Domingo 30 de octubre de 2016, Parque Nacional La Campana de Ormue, con vías son rescatados dos jóvenes que no pudieron descender por sus medios tras desviarse de las rutas señalizadas, multa una UTM. Un operativo de rescate como este le puede costar al Estado alrededor de 5 millones de pesos. Algunos costos involucrados, horas de vuelo de helicóptero, personal de rescate, alimentación de participantes, insumos médicos, uso de carros, bombas, camionetas de bomberos y con agua. Cuando tú te pierdes, mucha gente sale a buscarte. Bomberos, carabineros, rescatistas de montaña, incluso la gente que está paseando en el lugar está pendiente de lo que te está pasando y el rescate puede durar muchos días. Algunos de los implementos que siempre deben estar en tu mochila son agua extra, un elemento alimenticio liviano que puedas transportar, una linterna aunque sea de día, una chaqueta o cortaviento para abrigarte y un encendedor para hacer fuego solo en caso de emergencias. Como autoridades de gobierno y partidarios de la vida sana al aire libre, te invito a ti, a tu familia y tus amigos a que disfruten de las bondades de nuestros parques de la provincia de Marga Marga, sobre todo nuestro Parque Nacional La Campana. Existe una gran variedad de mapas y folletos del Parque Nacional La Campana. Te invito a que los conozcas y puedas disfrutar de sus encantos. Gracias por ver el video.